Meditación para hoy, 9 de mayo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1.3 Todo lo bueno del pasado, del presente y del futuro, Cristo lo ha dado a su pueblo. Y en las misteriosas edades del pasado, el Señor fue el primer elegido de su Padre, y en su elección nos benefició, pues fuimos escogidos con Él antes de la fundación del mundo. Desde toda la eternidad, Él tiene todas las prerrogativas de la afiliación divina como el Hijo Unigénito y bien amado Hijo del Padre, y por las riquezas de su gracia, mediante la adopción y la regeneración, nos ha elevado a la condición de hijos también, de manera que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El pacto eterno, confirmado bajo el juramento, es nuestro, para nuestro fortísimo consuelo y para nuestra seguridad. En el eterno establecimiento de la sabiduría predestinada y del omnipotente decreto, el ojo del Señor Jesús estaba siempre fijo en nosotros, y podemos estar seguros de que en todo el pergamino del destino de la humanidad, no hay una sola línea que vaya en contra de los intereses de sus redimidos. El gran compromiso del Príncipe de la Gloria es nuestro, porque es con nosotros que Él está comprometido. Las sagradas bodas y la cena de las bodas del Cordero, que se celebrarán en breve, mostrarán esto a todo el universo en asamblea. La maravillosa encarnación del Dios del Cielo, con toda la asombrosa condescendencia y humillación que le acompañaron, es nuestra. El sudor de sangre, los azotes y la cruz, son nuestros para siempre. Cualquiera bienaventuranza que provenga de su obediencia perfecta, de su consumada expiación, de su resurrección, ascensión e intercesión. Todas son nuestras por su propio don. En su pectoral lleva ahora mismo nuestros nombres, y en sus intercesiones ante el trono de su Padre, recuerda nuestras personas y defiende nuestra causa con autoridad. Su dominio sobre los principados y las potestades, y su absoluta majestad en los cielos, son empleados en beneficio de los que en Él confían. Su alto rango está ahora a nuestro servicio, como lo estaba antes su condición de humillación. El que se entregó por nosotros en las profundidades de la aflicción y de la muerte, no nos retirará su ayuda ahora que está entronizado en las alturas de los cielos.